Una mujer que entregó a su hijo, un discípulo que creía ser arcángel, un hombre que decía ser Dios. Sacrifican a un bebé preparándose para el fin del mundo. La historia jamás contada de la secta de Antares de la Luz. El crimen de la secta. Este martes, en contacto, después de Chipe Libre, por el 13.